ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA ¡Baila! 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 ¡Segundita! ¡Así no más! ¡Alegría! 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 Todo el mundo hay recorrido en busca de una fortuna Eso sí que no he llegado ni al sol ni a la luna Eso sí que no he llegado ni al sol ni a la luna ¡Arritradito! ¡Y que se venga la que falta! ¡Y la vuelta, la vueltita! ¡Fuerte los aplausos! ¡El abrazo, el beso!